La voz de los protagonistas, contacto telefónico. César del Bosque es titular de la jurisdicción sanitaria número seis con cabecera en Torreón. César, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. César. A todo el grupo, bueno. Ah, sí, gracias por aceptar esta charla, César. Al contrario, gracias a usted por invitarme aquí, Juanito, a Marcela, a todo el grupo, por darme la oportunidad de dar a conocer a toda la ciudadanía que está siempre atenta a tu programa, cuál es la verdadera y la realidad de la problemática que se va presentando. Estoy a sus órdenes. Bien, y es que nos comentaba un radioescucha de que ya hay una vacuna contra el dengue y el comentario que hacía concretamente es que mucha gente se está enfermando y las autoridades no hacen nada. están dejando que se enfermen para después vender la vacuna que existe desde dos mil catorce. Lo que nosotros sabíamos es que, si bien se están realizando pruebas, esa vacuna todavía no es oficial, pero que sea una autoridad en materia sanitaria, tú como titular de la jurisdicción sanitaria, quien lo aclare. Correcto, Juanito. Mira, te digo a esa persona y a las demás personas, a todos los radioescuchas, que son muchos los que están escuchando ahorita tu programa, que el doctor Cuitlago Arruiz Matus, que es el jefe del INDE, en la última junta de jefes de jurisdicción, nos comentaba sobre esa vacuna que está en estudio, por supuesto que no está todavía dentro del rango de las vacunas que te ponen, porque está apenas en estudio. Y si llega a realizarse esta posible vacuna, obviamente que entraría dentro del espejo de vacunas que oferta la secretaría, que sería en forma gratuita. Ahorita hay países que la están empezando a utilizar, sí, en efecto, muy cara, pero no está todavía aprobada por la OMS, la OPS, y hasta que no entre dentro del círculo de vacunas que se ponen ya de una forma universal, no entra todavía dentro de nuestros esquemas. Entonces, esa persona, bueno, ha leído, pero no se ha informado perfectamente bien cuál es la realidad, hasta que el Instituto Nacional de Epidemiología por medio de la OMS y la OPS quede aprobada y entre dentro del círculo, entonces sí se empezará a distribuir y de forma gratuita. Bien, es importante hacer esta aclaración. Por otra parte, también comentaba el mismo César Reyes que hay epidemia de dengue y varios conocidos lo tienen. Dice que una maestra de que su escuela está sobre la avenida Vila Camacho, le dice que sus alumnos y familiares tienen el padecimiento y, bueno, también hemos recibido nosotros en el programa Actualidades, quejas de padres de familia, quejas de colonos de diversos sectores de la ciudad de Torreón y de otras partes de nuestra comarca lagunera que aseguran que parientes suyos o ellos mismos han padecido del dengue. ¿Cuál es la realidad actual y hasta este momento de los casos de dengue que se han dado en la jurisdicción a tu cargo, César? Sí, mira, hay muchos probables, pero muchos, arriba de 500, 600 probables casos. Casos comprobados por el Instituto, por el Laboratorio Estatal de Salud, son 46, 32 clásicos y 14 hemorrágicos, que de 39 subieron 7 más. Pero probables son muchísimos. A mí, así como dice esta persona, y como les llegan a ustedes llamadas, porque yo atiendo las llamadas de Bertita Reyes que me mandan los correos todos los días, todos los días si les damos seguimiento, llegamos a infinidad de escuelas o colonias donde me dicen, mire, aquí tengo dos o tres parientes o hijos o hijas de con dengue y les digo, a ver, llega mi gente de las cuadrillas, a ver, enséñeme el estudio para ver en qué clínica fue. No, es que me dijo el doctor fulano, o sea, sin resultados, sin pruebas algunas, les dicen, tiene el cuadro de dengue y por eso tiene usted el problema de dengue. Y no lo podemos aceptar así, sino es con un estudio de IgG, un IgM, un PCR, que es a lo que nosotros tenemos según la norma que acceder y poderlo nosotros notificar en tiempo y forma y poderlo acceder a plataforma. De otra forma, pues bueno, desgraciadamente sí hay muchos, muchos probables casos, mucho más que otros años, sin embargo, comprobables por laboratorio son cuarenta y seis hasta el momento, comprobables que, y en estudio arriba de quinientos, obviamente, y que nosotros todos esos probables los vemos como si fueran positivos y hacemos el texto sanitario. Ahora, que no diga que no estamos haciendo nada, porque estamos haciendo barridos mañana y noche, con fumigaciones, con abatizaciones, y tenemos aquí en la jurisdicción abate que lo entregamos gratuitamente y les indicamos cómo hacer. Seguimos pidiéndole a la ciudadanía que hagamos un trabajo en conjunto, que tenemos que descacharrizar y que tenemos que quitar todas las llantas y todo lo que es el cacharro, que es el reservorio de esas aguas que son las productoras de los mosquitos, porque bueno, si pasa la camioneta, ubica, pero tenemos una fuente o tenemos nosotros ahí depósitos de agua sin el abate, pues a los cinco o seis días se murieron todos los mosquitos que había por ahí, pero a los cinco o seis días vuelven a tener el brote de los mosquitos porque no quitaron ellos sus cacharros. Hay comentarios para ti por parte del auditorio. Jaime Torres dice, en un mes no pudieron venir a fumigar en la colonia Hacienda. El doctor del Bosque quedó muy formal en mandar a fumigar y no vinieron. Gracias por eso. Ahorita le voy a mandar fotografías. Colonia. La Hacienda. La Hacienda. Ah, ¿es? Este, ¿fraccionamiento de la Hacienda? Sí. Bueno, dice Colonia La Hacienda. Ah, ¿cuál? Colonia La Hacienda. También Rosa María Lozano dice, en el ejido de la Unión tenemos brote de dengue, ya lo hemos reportado y no vienen a fumigar. Hay mucha gente enferma y dicen que no fumigan para no matar a las abejas. Le pedimos encarecidamente al doctor César que nos ayude, por favor. Que sepa esta señora que hemos ido y tenemos fotografías de las dos veces que hemos ido a fumigar el ejido de la Unión y que el insecticida que usamos que es el clopidifus no tiene nada que ver con las abejas. A las abejas no les hace daño. Entonces, está mal informada esa persona. Pero, yo con todo gusto les puedo mandar fotografías del ejido de la Unión ya que una regidora me pidió hace mes y medio que les mandáramos fumigar y fue de las primeras peticiones de la regidora que por favor les pasáramos a fumigar la Unión inmediatamente lo hicimos. Ya van dos veces y como todos lo tenemos con fotografías pues este estamos al pendiente y voy a mandarle la de la la de la Hacienda y se los voy a mandar a ustedes con todo gusto Juanito. Sin embargo, van y fumigan una determinada área matan en ese momento a los mosquitos que están ahí pero ¿cuánto tiempo dura el efecto? Te pregunto porque han ido han ido a ciertos sectores fumigan y sí, durante uno o dos días no hay pero al tercer o cuarto día ya están nuevamente. Sí, Juanito, por eso pido yo el tema de la descacharización y que quiten todos los posibles caldos propicios para la proliferación de mosquitos dentro de sus casas dentro y fuera de sus casas digo en la azotea en los patios tras patios etc. Jaime Torres te pide que por favor le manden las fotos al 8711 004556 ahorita te lo mando por WhatsApp por otra parte por otra parte también tu colega de la jurisdicción sanitaria número dos con cabecera en Gómez Palacio nos decía que confiaban que ahora con la entrada del invierno pudiera reducirse o incluso hasta eliminarse el mosquito Aedes aegypti por el frío sin embargo el director de salud municipal de Gómez Palacio desmintió al titular de la jurisdicción sanitaria número dos y dijo que por el contrario se han dado casos que en invierno hay más dengue que en verano ¿qué opinión te merece? No, mira el transmisor del dengue es pero por supuesto el mosquito Aedes aegypti y el mosquito en bajas temperaturas de los 10, 12, 9 grados no puede vivir ni puede reproducirse de manera que históricamente se ha demostrado que cuando llegan las bajas de temperatura baja totalmente la incidencia del dengue ¿por qué? porque el vector el transmisor obviamente no vive muere o se queda inerte porque como les he dicho yo por ejemplo los aparatos de refrigeración tenemos que quitarles el agua cepillarlos muy bien con agua y jabón dado que los huevecillos se quedan pegados en la charola aunque no tenga agua y pueden durar hasta un año inerte es decir cuando vuelven a tener agua en marzo en abril que empiezan otra vez los calores con el agua los huevecillos vuelven a hacer la pupa y vuelven a salir los mosquitos pero si el frío definitivamente que baja la incidencia hasta cero casos de dengue porque si no es el vector el transmisor no habiendo vector no hay casos de dengue muy bien y si quisiera repetir digo porque no está de más cuáles son las medidas de prevención además de lo que ya hablabas de la descacharización que amable mira es bien importante usar los manga larga usar los repelentes bien bien importante en los mosquiteros donde tenemos que tener el cuidado que no que no estén adentro de la casa nosotros pues bueno el que el que pueda que fumigue internamente este la casa para evitar los mosquitos este dentro de la casa y sobre todo si hay bebés o adultos mayores que son más susceptibles pues bueno este el 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 evitar tener los mosquitos dentro de la casa quiere decir fumigando poniéndonos el repelente y las mangas largas muy bien doctor césar del bosque titular de la jurisdicción sanitaria número seis con cabecera en torreo nuestro agradecimiento por tu participación aquí en contextos a contrario estoy agradecido con ustedes un gran abrazo al grupo pobre mí un gran abrazo ¡Gracias!